La visita de los bravos de Ciudad Juárez nos trae de vuelta a un entero modelo de futbolista que está por extinguirse. Dedicado, talentoso, lleno de virtudes que no dependían de la zona del campo que pisara. Gabriel Caballero, una de las máximas glorias del Pachuca. Para entender su papel en nuestra historia, para darle dimensión del por qué su mote, basta contemplar su presencia en todos los trofeos de la época y en cada uno con papel protagónico. Nos remontamos al mítico 1999, cuando la cuna del fútbol mexicano conoció por primera vez las mieles del éxito futbolístico. A la mente vienen nombres obvios como Glaría, Pablo Hernán o Poncho Sosa. Sin embargo, Gabriel sería el principal motivador de colocar al Pachuca como el equipo de la década a través de un camino casi perfecto. Aquel diciembre inolvidable frente a Cruz Azul, cuando nació Alo Pachuca. 2001, cuando el Eterno y compañía lograron lo impensable para muchos conquistar el Volcán de los Tigres. Era tan raro ver a Gabriel con otros colores que el fútbol nos regresó su talento para continuar el ascenso de Pachuca a los grandes reflectores de México. El fútbol que emanaba de sus botines era esencial para creer. Con él saltamos del sueño a la realidad. En 2002 cumplimos el objetivo de sobresalir a nivel internacional con la CONCACAF ante Morelia. Si alguien pensó que este Pachuca era casualidad, en 2003 Caballero y compañía lo volvieron a hacer. Otro título en el norte del país puso el golpe de autoridad sobre la mesa, con nuevos rostros, otro técnico, pero el mismo resultado. Un grupo llamado a hacer historia y provocar la desesperación ante cualquiera. Mientras, el deleite de su calidad no terminaba. Creativo, técnico, elegante, capaz con cualquier perfil y, por resultado, goleador. Los títulos llegaron como producto de un fútbol total y de un liderazgo compartido que fundó un Pachuca de verdadero miedo. 2006 contra San Luis, cuarto título de liga. En Chile, por la conquista de la Sudamericana, el único irrepetible título internacional de México, donde Caballero nos regaló una pincelada. 2007 y los goles de Gabriel seguían cayendo al igual que los títulos en las vitrinas. Su apodo era más que merecido. El Eterno siempre estaba ahí. Instalado como máximo goleador del Pachuca hasta hace poco con la llegada de Franco Jara. Los años pasaron factura. Ahora desde el banquillo, como auxiliar técnico en el título del 2010 Frentacruz Azul por la CONCACAF, nos regaló la nueva etapa de Gabriel Caballero. Conocedor total de nuestra filosofía, estilo de juego y una mística imperdible, el Gabi debutó como técnico en la Bella Irosa. ¿En dónde más? Los resultados no lo acompañaron en su estreno como timonel. El Eterno cimentó su camino de vuelta desde el ascenso de la misma forma de cuando fue jugador, con trofeos. Campeón con cafetaleros de Tapachula, Dorados de Sinaloa y el ansiado regreso a primera división fue con Bravos de Ciudad Juárez. Es por eso que este sábado abrimos las puertas con algo más que cariño, admiración y respeto. Un hombre hecho en casa, dueño del cariño de la gente, autor de tantas alegrías, parte del Pachuca histórico que hoy se refleja la entrada de esta institución. Hoy y siempre, bienvenido, Gabriel Caballero.